Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículos 26 al 34 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo la cosecha ella sola Primero los tallos, luego la espiga, después el grano Cuando el grano está a punto se mete la hoz Porque ha llegado la siega Dijo también ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña Pero después brota Se hace más alta que las demás hortalizas Y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse Y anidar en ellas Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra Acomodándose a su entender Todo se lo exponía con parábolas Pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy la iglesia hace memoria litúrgica de los santos Timoteo y Tito Jóvenes discípulos aventajados por demás del apóstol San Pablo Pero hablemos del evangelio de hoy Donde se continúa con el discurso de las parábolas Donde Jesús quiere expresar el misterio y la grandeza Del reinar de Dios Del actuar de Dios En la vida del mundo En la vida de los hombres Nos presenta hoy el evangelio dos sencillas parábolas La primera nos dice a través de Marcos Evangelista Que el reino de Dios se parece a una semilla sembrada en la tierra Nos habla del anuncio que debemos de hacer los hombres permanentemente No debemos dejar de ser sembradores En la vida de los hijos En la vida de los alumnos en el colegio, en la universidad En la vida de los feligreses como pastores de almas En la vida de los empleados y trabajadores Como empresarios o directivos de empresas No dejemos de hablar del bien, de la bondad De un hombre y de un mundo mejor No dejemos de ser sembradores Pero en un seguido se nos dice que más allá de sembrar la semilla en la tierra Esta va creciendo en la noche Esto significa que la obra de la maduración Del crecimiento de la semilla Se da en silencio Con discreción A veces sin que el hombre se dé cuenta Como es la acción de Dios En la tierra de la naturaleza O en esa cementera que es el corazón humano Hoy simplemente anuncia a Jesús Y la nueva vida que Él nos quiere comunicar a cada uno de nosotros Pero no te preocupes demasiado Por obtener resultados, frutos, cosecha pronta Esa es la obra de Dios Y es en la hora de Dios Hoy reconocemos que en silencio y con discreción Sembremos permanentemente Pero que es el Señor el que permite el crecimiento y la maduración De esas palabras, de ese mensaje Que ahora siembras entre los tuyos No te desanimes A veces suele acontecer Que cuando queremos tirar la toalla Con un hijo, con un ser querido, con un amigo Porque vemos que no va a cambiar de vida Es cuando de repente Y por la acción de Dios Empieza a renovarse toda su historia Pero hay una segunda parábola Que nos presenta hoy el Evangelio Y es la de la pequeña semilla de mostaza La más insignificante Si se quiere discreta semilla En el mundo de las hortalizas Esto nos quiere hablar De que el actuar de Dios Se da en realidades simples Mientras el ser humano Están dado a la espectacularidad Al show Al boato A la solemnidad A impresionar y deslumbrar a los demás La lógica de Dios Es totalmente opuesta A la lógica del hombre Dios obra en los seres humanos A partir de acontecimientos Supremamente simples Pequeños Cotidianos De alguna manera Discretos Sin alardes Sin ninguna pretensión Y luego nos dice Que cuando la semilla de mostaza ha crecido Madura de tal manera Que es un hermoso Y grande arbusto Uno de los más grandes En el mundo de las hortalizas Que llega a dar Cobijo y vida A los pájaros del cielo Esto quiere significar Que tú puedes sembrar Que tú puedes sembrar con una palabra Con una mirada Con un gesto Con una expresión de cariño En el corazón de una persona De manera muy simple Pero solo con el paso del tiempo Y de una manera que no imaginas Ese testimonio de vida Ese ejemplo de amor Esa actitud de nobleza Y de servicio Que tú has tenido Con otro ser humano Le ha ayudado A crecer espiritualmente Y a ser un gran arbusto Que dé vida A otras personas Hoy Señor Hoy Señor te damos gracias Por estas dos imágenes evangélicas Del reino de los cielos La semilla que crece en silencio Y la mostaza que siendo tan pequeña Está llamada a crecer desproporcionadamente Hoy Señor te decimos Rompe nuestras lógicas humanas Que a veces nos llevan al desánimo Cuando no vemos resultados prontos y concretos Danos la paciencia La infinita paciencia De los hombres sabios Que saben esperar No en el tiempo humano Sino que saben esperar resultados En los demás En el tiempo de Dios Que el Señor te bendiga abundantemente En este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.